Música 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 Miren la cantidad que vengo pescando. Impresionante. La cantidad que vengo sacando. Miren lo que es este pez de reino. Impresionante. Espectacular. Voy a seguir pescando un ratito, pero la pesca ya la hice. Excelente. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hoy sí, hoy los grandes. Gracias. Hoy me voy a hacer unas milanesangas. Hoy milanesasas. Hoy milanesasas. Hoy milanesas. Hoy milanes. 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 Esto se anda sangrando Excelente Muy poco chiquito Tamaño excelente Vamos Tamaño excelente Tamaño excelente La pesquita que metimos Ya yo abandono Ya esta Impresionante el tamaño hermoso De este Miren lo que es Un espectaculo Acá algunos pequeñitos De este lado Y acá puse los mas grandes Y Dani Como le fue a Dani Acá están los de Dani Espectacular Miren el tamaño Tamaño hermoso Tamaño lindo Espectacular Algunos pequeños También como yo Y bastante grande Espectacular Mira El mar Un Un espectaculo Lo que esta el mar Hoy la verdad Otra vez Se la La hicimos la pescona La hicimos La verdad otra vez Miren lo que es el lugar Un sueño Hoy Hoy un sueño Nos vemos en un siguiente video Espectacular Ya estoy muy cansado Son las 4 y media de la tarde Ya me retiro Gracias por haber estado Un espectaculo Galicia Un espectaculo Un espectaculo De una 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.